¡Hola estudiantes! Estamos en el trabajo de mi esposo. Normalmente su compañía fabrica carros eléctricos. Pero hoy, nosotros vamos a hacer algo diferente. ¡Estamos haciendo caretas! Protector facial para proteger al personal sanitario. Primero, me pongo los guantes. Tomo un pedazo de plástico. Luego, necesito un pedazo de elástico. Abrocha el pedazo de elástico. Abrocha el extremo. ¿Dónde lo pongo? ¿Aquí? Estoy grabando un video. Uno. Dos. Buen trabajo. Este no es correcto. El pedazo debería estar en elástico. La verdad es que no te prestaba atención. Amor mío, te quiero. Y precioso. Ahora, conecta el trozo de espuma. Pero primero tengo que quitar este pedazo de... ¿Esta pieza viene de la parte? ¿Esta pieza? ¿Esta pieza? Ok. Pasito, pasito. Suave, suave. Vamos a ver. Peep. 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 ¡BAM! Oye, Greg, ¿cuántas caretas has hecho? ¿Cuántas? 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 ¿Cuántas caretas has hecho? Ok, gracias ¡Estoy salvando vidas! Por favor, no Se me acabaron las grapas ¡Sal! Oye, ¿me traes un café? ¿Un café? ¡Más elástico, por favor! ¡Sucia, sucia! ¡Vácil! ¡Estamos salvando a personal sanitario! ¡Estamos salvando! ¡Nosotros hicimos miles y miles de carretas! ¿Qué es? ¿Ustedes tienen máquina de espresso en su oficina? ¿No tenemos máquina de espresso en la escuela?